señores yo no aguanto esto miren este es mi primera vez que vivo una cuarentena pero ser una condena que le estoy pagando a cristo ahora yo entiendo a los presos con razones que se capan yo ni a un perro vira lata le deseo esta condena fregué la vela nevera tengo la cocina limpia he visto toda película que se han hecho de cantinflas 200 series distintas yo a esto le tengo más miedo que don ramón a florinda que es bueno estar en familia eso será por un día no aguanto la mujer mía por toda una cantaleta en la cama me tiene a dieta me hizo una huelga de pierna hasta que pase la cuarentena a eso se agrega a la suegra que vino por unos días y culpo la policía por ello no hacer su trabajo no entiendo cómo carajo pudo llegar aquí la suegra si se sabe que en el país estamos en toque de queda ni al perro puedo sacar afuera porque está todo trancado ya sabrán el bajo a mí aunque sale de las esquinas que decirle de mi hija parece un experimento se pasa por días jodiendo y no hay forma que se canse señores el problema es grande peor de lo que se espera al que no lo mate el virus lo mata la cuarentena se siente el problema es grande peor de lo que no se incentive a ir a en haber